y como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video es de pokemon pirates en el episodio en el episodio pasado en el episodio pasado nos conectamos a misty y a kass y y y aca por cierto tengo que decir algo solo que pasamos estos 5 entrenadores y ya no se nada mas no se nada mas de la historia ah por cierto me cambié el fondo ehh bueno y aca según lo que yo oi me esta viendo un video de colagor pokemon firewood el digo que iba a entrenar a catherpie porque tenia muchos estados enterados entonces de verdad yo tambien tenia planeado hacerlo pero porque nos toca contra raych y bueno ya escoge de una vez vamos a ir con wumanki ya que estos 2 no serviran en la pelea entonces llegamos con wumanki y y subir a nivel a estos 3 o no se a los que no tengan movimientos nada afectivos ah tambien puede que suba de nivel a yudu entonces vamos con patada baja o como esto no es nada afectivo ok ah son catherpie ni el 10 no se que yo era nivel 10 y el verano del 7 ok utiliza arañazo ehh sigamos sigamos siguiendo con el tema no se si la verdad si hubiera empezado voy a farmear voy a farmear y todo eso como se diga yo le digo lebelear ehh 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 dori gana 57 experiencia uman ki lori gana 57 experiencia o man ki sube 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 bueno mandemos a turpi usurpi utiliza poción y utilizaremos bots este tipo de volador muy bien golpe crítico es super efectivo cuidado turpi gana 55 de experiencia o manki gana 55 de experiencia muy bien envía a meta bots bots como no quieran llamarte ustedes de ley de venezuela turpi gana primit PRIMIT quiero evolucionar mi PRIMIT bueno traes su visa bot no quiero demorar tanto esto porque son 5 y 5 batallas consecutivas yo pienso estar mucho ok ustedes saben que yo estoy haciendo mucho así pasado de estos 5 hay puros manos por allí de ahí fue cuando yo me dije que no quería hacer más spam y bueno spoiler por así decirlo y empezaría a grabar pero creo que voy a cambiar mi equipo no sé no sé no sé yo con mi equipo si estaba bien ah demos un pequeño repaso de mi equipo ah por cierto lo que yo dije de las flores no sé si lo cogían al episodio anterior si es verdadero solo que tienes que cambiar de posición solo que tienes que cambiar de posición por ejemplo acá está pero así ah yo que lo cogí en el episodio anterior ahi estaba pero tenias que ir cambiando de posición bueno si de caso creo que ya lo cogí si pero bueno la suena así que tengo que ser muy raro también o bien yo tengo que ser muy raro lo más raro es que se pueden escapar el cuarto parado 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 hola como estás ahí parado parado no sé si es así se llamaba pero parado 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 no vamos a ver parado que era para ensayar mucho, yo también lo matí, tengo que le dar a los otros dos, no me voy a utilizar entonces, creí que esta vez me voy a mostrar ahora, por cierto estoy lloviendo en una pizadilla, estoy fluyendo ahora mismo, ok, sigamos, picocho, te expandías, bien, 8, bien, vamos, yo te leo, haz algo, es muy feo, es muy feo, es muy feo, bueno, fíjate, creo que el siguiente que sigue es hiper fan, parece, parece que el siguiente no viene antes, si, no, es un misterio, lo bueno de piz es que es muy feo, o ratata no pudieran llamarlo, cambiamos de enfoque, qué bien, se me help ir a dos pizades, deseo ya ganar menos experiencia, pero, meh, qué pedo, qué manzana, pizas a ver, es un gesto efectivo, energía treinada, quince, dos, dos, cuatro, sin ombros, sin ombros, sin ombros, sin ombros, sin ombros, sin ombros. Por eso es algo más difícil, sin ombrosos. Bueno, no me olviden stories de un este tipo de monstruo. ¿Qué es lo que se hace? ¿No lo han tenido y de aquí? ¿Tú piú ganas un poco, en un puesto que nos dice? ¿Tú piú? ¿Tú piú aprende? ¿Qué es eso? ¿Seguirona? ¿Es un tipo normal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como una cosa parecida a sanar Tip fall is not No sé, pero creo que Esto no sirve a nosotros ¿Esta cuánto tiene de pepe? Bueno, cambiaremos Listo Tres Uno, dos y pum Turpi olvida la ansiedad y aprende Huir, huir, como se diga así Huir, 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 huir No, perdí No me digas Eh, no tenemos negros Creo que la misma colección es Soy Daniela Debería cambiar a Midori y la debería dejar en la... en la data o como digo eso. Yo soy el número 3, no te lo pondré tan fácil. Y el número 3 es el número 3. Y la debería tener que hacer un poco de despedida. Por el momento, si hay un error, no se dirá el por favor. Debería utilizar la defensa, lo cual está muy mal o muy bien para mí. Muy bien, es súper ofensivo Sensor, marketing, 130 Bien, bien Yo no cambié Pokémon Fight ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque yo te Y adió Voy a cambiarlo Ya salió el 8 Ya enviamos a bonos Si se dirán ¿Alguien me puede decir la habilidad tipo eléctrico? Por fin Cambiémoslo ¿Qué nivel es? 14 Si Ya que me servirá Pikachu Pon aquí vuelve Almost Pikachu Quizá leer Pikachu defensa, va ¿No? Quizá leer No sé No sé qué mierda está pasando Que... Quizá hay que descubra... Otro Pokémon cuando termine una batalla Lo cual es demasiado raro Será por unos agotas que le dicen ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me gusta pica-pica Por vida No, no puedo plagiar, no puedo plagiar, por lo menos, ya me está haciendo que diga esas palabras. Vemos a Sayuri, pero ahora, creo que me dio un poco más suerte, así que, plagiada ahora. Ok, no le voy a decir nada, Sayuri gana, 23 de experiencia, aquí en la pieza, Komaqui gana, 93, Komaqui sube al nivel 3, velocidad de ataque, 2, velocidad de defensa, ok. Ok, que no plagies a Polago, no digas cona de las conas, no digas nada de lo que diga Polago. Invéntate tus propias palabras, Sayuri, Sayuri, por favor, invéntate tus propias palabras. Ok, oh si, me estoy inventando otra cosa. Se me ocurrió una cosa. ¿Cuál vamos? Soy el número 4, ¿qué quieres, jugar? Olvida un ídolo, macho, y troca el otro neoranero. Pero, cambio de Pokémon, Turpi, Sayuri. Sayuri. ¿Qué no es? Sí, señor. 16, 268, mira. ¿Aquí viene en pie? Bueno, solemos que no tenga el estado tirado. ¿With Vous ve tu defensa? Defensa Rouse. ¿Quién sabe matar? ¿Quién tiene que ir? ¿Quién tiene que ir? Y cierto, puedo ca... Tengo varios pokemones que soy inteligente, claro, soy inteligente. Fui trao, cuatergón, tracelada, 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 se puede servir. Tres amobites, a ver si le hace algo para... Hoy son dos. Eso me pasa por morder a gente venenosa. Vamos, resiste, resiste, resiste. Bueno, ya sé que... No lo diré tanto a PCZ. Y sube al nivel 19. Bueno, 27 al nivel 19, bueno. Ya no ha sido toda la experiencia. Ok. Ah, ok, o sea que si tengo algo que impide que yo lo cambie. Pero que es, que es? Vémoslo y vamos, vamos. Quisa, ah. No lo agradezco. Gracias. Gracias. ¿Qué es ese ataque, Bruno? Utiliza el ataque de arena. ¿Qué es ese ataque? Utiliza el ataque de arena. Eso sí me gusta. Dios, ahora tú me echas a ver. No, 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 no. ¿Qué fallas? ¡Qué bendito ataque tan malo! El decir malo es malo. ¿Qué es eso, Bruno? Muy bien, muy bien. ¡Ses! ¡Mira las ganas de... ¡Me cago en el bendito Game Freak! Y... Nada... Ay... Santa... Santa... Porque tengo mala gracia... Tengo mala gracia... Sí, tengo mala gracia... Tengo mi guante y la madre con este huevo... ¿Qué es esa mierda? Tu pie defensor... ¡Uy! ¡Me cago en el destino! ¡Game Freak! ¡Game Freak de mierda! ¿Por qué inventaste este bendito ataque mierda? Ok... ¿Es realmente? ¿Es realmente? Esperemos... No mueras, no mueras, no mueras, no mueras... Esto es una carrera con tal tiempo... No mueras... Bienvenida al señor Bobbema... Sí... Tengo usado al Junior muy herido... O una Squirtle... Como lo quieras decir... Un... Angel muy vida... Voy a empezar... Voy a hacer una pequeña cosa en opciones... Estilo de batalla... Set... Ah... O sea... Que... Este es el cosa que yo había hecho... ¿O que es esta? ¿O que es esta? Bueno... Acá tengo todo el... ... y a mi equipo... Creo que la debilidad de un tipo eléctrico sería de tipo rojo Pongamos ayuda, puede ser a Vix Pongamos Magical, obviamente Pongamos Magical, Magical Claro, claro que esté feliz en su lado Y... Estébil Paras Es que se sube el nivel muy rápido Drácula no lo quiere Es que a mi era mola, mola mucho Es de 200 billetes Te voy a cambiar Y te voy a mover por Nidoran Muy bien Este Nidoran es hombre o hembra? No lo sé Creo que es hombre Tal vez es siempre Yo reviso Es hombre Bueno ¿Soy retrasado o qué? Si Nidoran sólo tiene un sexo Si es hombre o hembra No importa Bueno No importa si es hombre o es un hembra Pero depende Lo enviamos Ok, yo también lo envío No importa Me pareció Era un lindo gatito El que tiene más poco nivel Es Kikney Voy a subir en el masaguito Es el Junior vamos Y sale Y sale Es Taquiada Utiliza Utiliza Mordida Ahora Ok Esperemos que no nos haga ese coso de hit times Esto no es nada efectivo Esto no es nada efectivo Si si no es efectivamente es porque le quité todo eso eh Bueno Defensa Va mucho raro Creo que me toca enfrentarme con unos rayos Si seguro Me toca enfrentarme con unos rayos Unos rayos Lo que si sé Lo que es seguro Lo que yo creo que sé Que me toque enfrentarme contra Ya eso es tu Ok Bueno Y acá estará el señor que nos dirá Si quiere subirte aquí por completo Lo cambiaré por Es que quiero subir a todos en el baño Para que todos evolucionen Vamos Kikney Switch Ah Congratulación Ah Me has vencido a todos Los cinco entrenadores Llevaste un fabuloso Tec Parecido como Un Poets de pollo O que Quieres unirte al Team Rocket Nosotros somos unos Profesionales Criminales Especializados En Pokémon Anda Únete Por favor Que te unas Muy Por favor Únete Ok Entonces necesitaré Convencerte Ya que te reúses a unirte No Me Dó No 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 y dice está bien ya vamos de y este y y y y y y Ah, bueno, se van a terminar las juniors. ¡Las juniors! ¡Yo te he liado! ¿Y por qué le decías que irte a Laurita? ¿No? Sí ¡Voy! ¿Pero si los mandamos a poner la novia de las tacheadas? No, no sé, sé. Ya sabemos que no hay sensación. ¿Chado de agua? Sí Es un poco de agua, ¿no? ¿Qué? ¿Se replicó? Nada más voy a tener. Son de iris. Funcionario ¿Alguien me puede decir qué significa eso? Pedirle a la mente y la suficiencia. ¿Envía a un Shuba? Sí Voy a cambiar por... ¿Cuándo vamos? Otra vez. Encibía a Shuba. Bueno ¿Por qué no? Y cambiarlo por Pikachu. Eso es obvio. Entonces no, vamos Pikachu. Solo leyendo varias teorías. Y dice que puede que... Eh... Pikachu está confuso. No hice tanto spoiler. No hice tanto spoiler. Que puede que... Eh... ¿Cómo es que se? Ah... Mi... Puede que... Caza... Miembros de tipo Rojas. No sé. Porque esto no pasa por esto. ¿No? Bueno... Acá estoy utilizando un Shuba. No es Shuba. Ah... Muy bien. Super efectivo. Stonish. Favolvote. Confundente. Si. Si. Entiendo. Posso. Pusso. 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 Bueno. No tengo una posada. Bien. Ahí tú. Ya no está confundido Pikachu. Por esa misma razón, utilice la fusión. Si me gustas Pikachu, no lo malviencen, pensaros. Que es mi experiencia, que es mi ciudad de la ciudad de Nueva York, es que es un gran titrófono. Lo que me pareció raro es que era un tendero y uno ya es así como un cielo, el mundo es tan fuerte, me pareció muy raro. El viene de habla, habla, habla. Bueno, ah bueno que misterios. que no lo dieran pura... ¡Oh, espera! Yo observo a ti o la... ...de un rastro... ...de un rastro... ...que encima va a tomar mi duro... Esperen, yo miro tiempo... Ok, parece que ya es hora de ir terminando... Ok... ...dónde sonrisa... ¡Este es el movimiento! ...que nunca quería que me hiciera... ...no sé... ...no sé... ...es que es un movimiento... ...que se lo sabe... ¿Es rastro? ¿Este es...? Sí... ...era hiperfunk... ...lo que me hacía rastro... ...este es un movimiento... ...según para mí... ...no sé... ...lo que me hacía... ...que me hacía... ...lo que me había hecho... ...no sé... No voy a meter a comer, si ya está en el momento. Ahora vamos a hablar de alguien. Muy bien. Vamos a seguir. ¡Hostia! ¿Y por qué? Ya muchos youtubers españoles. No es que me vean mucho. Pero usted sabe que latinoamericanos es un marino, pero la mayoría son españoles, así que... ¿Qué es eso? ¡Ah! Ya sé que habéis. Yo creo que he dictado. Sí, es este. No sabía que yo sabía que estaba escurriendo una estrella. Una estrella, una estrella, una estrella, una estrella. No sabía que estaba escurriendo una estrella, una estrella, una estrella. ¿No entiendes? Mmm... Si no sé... ¿Vie a seguir? ¿Qué quieres saber? Mmm... No, no, no. Estoy jugada con mi defensa. Por cierto... Voy a... Si no es nada efectivo. Voy a poder hacerlo y ahorita lo veo. Ok. Parece que me agaricia. Tratar de subir de nivel con... Si no utilicemos Pokémones fuertes. Resulto siempre atraso. Así que tocaré utilizarlo. No sé, no sé. No sé. Lo caracterizaré. Y ya es tiempo de ir despidiendo. Puedes darle pulgar arriba o Like como lo quieras llamar. Si te gusto el video dale lo que acabo de decir ahorita, el pulgar arriba o el like como lo quieras llamar, suscríbete si te gusto el video, si es la primera vez que lo viste, para que digo eso, solamente suscríbete y nos vemos cada semana con mas videos, si te gusto dale a like. Visita mis páginas de Facebook, están acá abajo y nos vemos hasta la próxima, adiós, chao. Gracias.